Bueno, de lo que yo he venido, que me están revisando, me están viendo, es por un pie va, el pie. Entonces siempre me han atendido. Bueno, en lo que a mí, pues, en la parte que a mí me están viendo, pues, no he tenido problemas. Hasta el momento, pues, ahorita quiero sacar una cita, bueno, no es cita, porque creo que cita no están dando. A un cupo perdido. Peor, 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 peor. ¿Por qué? Le voy a decir, miren, tenía hace seis meses una cita, ¿verdad?, con el ortopeda, que me costó conseguirla. El día de hoy me toca la cita a las 7 y 20. Me vengo a encontrar acá que el ortopeda Hadbun no está. Ahora me mandaron, miren, me mandaron hacer fila otra vez. La primera cita tuve que venir a las 4 de la mañana para conseguirla. Ajá, y ahora tengo que volver a hacer fila otra vez para que me vuelvan a dar la cita, que cada vez estamos peor. Pues, le voy a decir que, bueno, hoy me dieron la cita, ¿verdad? A las 7 y 20 tengo cita yo, pero no vino el médico, está de vacaciones. Pero le estoy hablando que para conseguir esa cita me estuve casi seis meses, porque venía y siempre no había cita con el ortopeda. No, está peor. Esto nunca ha mejorado, peor. Imagínense de dónde venimos, en una fila para poder sacar una cita. Ya tengo más de una hora de estar aquí. Yo vengo de allá del Barrio Bajo, de sacar un medicamento. Llegué a las 6 y medio. Miren, son las 7 y 20. Entonces creo que esto nunca ha mejorado, sinceramente se lo digo. Sí, está mejorando, está mejorando un poco. Ha sido peor. Ahorita lo que hace falta es más abrir un centro más grande, porque miren las colas que están ahorita aquí. Hay que oscuriar. Yo estoy levantado desde las 2 de la mañana. Siempre ha sido así. Contratar personal, porque parece que el personal es poco. No, no ha mejorado.